El presidente de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, Leonidas, Isa Salazar, en declaraciones a un medio internacional se refirió sobre la irrupción ilegal que hizo el gobierno del presidente Daniel Novoa hacia la Embajada de México en Quito. El pasado viernes 5 de abril, Isa considera una clara violación de la soberanía mexicana y un desprecio absoluto por las normas internacionales. Advirtió las consecuencias negativas, refiriéndose a que es una acción muy grave para las relaciones internacionales y provocará un impacto perjudicial en el tema migratorio, económico y diplomático. Primero yo creo que es un antecedente muy grave para los ecuatorianos, muy grave para las relaciones internacionales. No se puede romper, no se puede violar los derechos internacionales. Las consecuencias inmediatas van a haber en tres campos. Primero, la diplomacia internacional. Segundo, la situación interna del Ecuador que ha generado un fenómeno migratorio y es el país de tránsito México. ¿Cuál va a ser la actitud de los ciudadanos? La actitud de las autoridades. Y tercero, lógicamente, los efectos comerciales y económicos. El Ecuador aproximadamente vende 350 millones de dólares al año. Si no tenemos una relación amistosa, ¿qué va a pasar con todo el sistema comercial? Entonces, aquí tenemos un impacto negativo del pueblo ecuatoriano para el pueblo ecuatoriano. Yo creo que en este momento hay una solicitud en las instancias correspondientes, la OEA, la ONU, la Corte. Efectivamente, se tiene que prevalecer el derecho, el derecho de los estados a nivel global. Y de nuestra parte, como ciudadanos, creo que estamos en la oportunidad de que los gobernantes que no representan, no han entendido la dinámica, les ha faltado, están muy limitados para gobernar. En ese sentido, vamos a exigir que la Asamblea Nacional a las autoridades deben generar un proceso de fiscalización. Por lo tanto, puede ser llevado a cabo un juicio político. Y al presidente de la República, efectivamente, se ha instalado. Si no está capacitado para gobernar, si va a romper las relaciones con los estados del mundo, con países hermanos latinoamericanos, lo mejor que podría pasar es que, si tiene dignidad, debería renunciar a la presidencia del Ecuador. Y además de eso, los pueblos, de acuerdo a los efectos inmediatos que van a generar la crisis económica, la crisis diplomática, pero además de eso, la intromisión con la que está haciendo en nuestros territorios, nosotros obtenemos una línea de lucha ya desde los territorios de los pueblos y nacionalidades y los sectores populares del Ecuador. Para TVMIC, Canal 47 informó Lilia Cofre.